hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal bien te traigo lo que ha pasado las aclaraciones de lo que pasó con maria jose galera que saben que quedó en el aire se había llamado a violeta ya eddy o solo a violeta se quedó el letal la gente que me sigue en redes sociales que si no me sigues mucho está tardando vio que lo puso en instagram y si se lo pegan al oído exactamente tampoco podemos decir a ciencia cierta lo que ha dicho pero no pinta nada como eso que te lo contaré ahora lo que se ha escuchado como pasó todo como su gesto lo que ha pasado con maika y tomaso que de verdad me ha parecido un poco hasta cruel sinceramente por parte de los compañeros pero lo vamos a comentar y rubens rubén está teniendo un ataque de celos bestial porque oscar se ha vuelto pinky todo esto y más cositas que tengo aquí apuntadas como los ataques de nerea que le ha dado otro le ha dado otro flus y cuando se enteren el por qué mira ya quien defienda esto ya es que le tiene que poner en su biografía de twitter defensor de todas las causas perdidas por favor ponlo te lo pido y ponte una foto de nerea porque ya esto es ya de estar cegado de verdad por intentar justificar lo injustificable antes de eso quiero hacer un par de aclaraciones pero déjame primero recordarte que te puedes suscribir que puedes comentar que puedes compartir el vídeo con tus familiares allegados a quien creas que le puede gustar el vídeo y también puedes comentar y todo el rollo esto es totalmente gratuito lo puedes hacer me estarás ayudando muchísimo a mí si quieres aportar al canal una ayuda voluntaria abajo te dejo la vía oficiales vale porque luego hay otros medios que mi amiga lisa se cabrea oficiales todo que sí pero para que la gente lo entienda entonces les dejo por ahí las vías por donde lo pueden hacer y si quieres unirte como miembro sólo le das al botoncito que pone unirse con las letritas en azul y por menos de un euro al mes que yo no sé por qué digo eso si realmente son 99 céntimos debería redondear a un euro decir por casi un euro al mes ya más bonito no pues puedes obtener ventajas exclusivas como por ejemplo ver los vídeos sin ningún tipo de anuncio saben que yo a veces digo voy a hacer un vídeo rapidito para contarles la última hora de no sé qué y es un vídeo de dos horas entonces se agradece ningún tipo de interrupción el youtube premium está caro y si lo que más te gusta es el mundo reality lo que más con su vez en youtube es reality y en concreto mi canal esta ventaja te va a venir te va a venir fenomenal también sólo subir a veces vídeos exclusivos para los miembros sobre todo tenemos que hablar que son de asuntos privados como el que les tengo que grabar la semana que viene ya cuando vuelva de barcelona me siento y les digo lo que ha pasado y si alguien me puede ayudar de verdad aconsejándome quiero decir no necesito otro tipo de ayuda que haga un consejo si alguien tiene gestorías y de historias pues ya se los contaré en el vídeo y si alguien me puede aconsejar que seguramente sé lo que me van a aconsejar pero bueno y ahora mismo no estoy para escándalos ni nada pero bueno que se los quiero contar y ese será exclusivo para los miembros vale los de reality saben que son en abierto para todo el mundo nunca subo un vídeo de reality es exclusivo para miembros y en público no sí que es cierto que todos los de reality se suben para miembros sin anuncios y los demás se suben en público con bueno yo intento ser generoso que yo veo cada vídeo en youtube sigo un chaval que tiene un canal de videojuegos que pone anuncios cada dos minutos y yo hay dios mío yo verdad que el primer bloque salta a los dos minutos pero luego cada ocho o cada siete o cada incluso si el vídeo es largo cada diez minutos que me dice una pone muchos anuncios digo eso que se te ha pasado rápido el vídeo la verdad porque si te si te parece que van muy rápido los anuncios porque se te está pasando el tiempo volado del vídeo y eso mal haga antes de nada quiero hacer unas pequeñas aclaraciones con el tema que nos concierne con lo de valencia lo primero es lo que ha pasado con noemí salazar su madre raquel a mí esto ya me está tomando un poquito ya la sensibilidad porque parece que hagas lo que hagas te van a criticar hazlo igual le voy a contar lo que ha pasado es un chismecito dentro de del vídeo de gran hermano no iba iba a ser un vídeo en exclusiva para hablar de este tema pero me parece a mí que tampoco da para mucho más noemí propuso una recolecta de dinero para comprar cosas para mandar a valencia entre esas cosas habían ropa enseres productos de limpieza mascarilla todo lo que hiciera falta pues van y lo iban comprando recaudaron la cantidad de 15 mil euros que está bastante bien la solidaridad de la gente recaudó más de 15 mil euros y que ha hecho noemí noemí ha ido y ha comprado pues botas de agua por ejemplo el vídeo que yo había en concreto era de calzado no se gastó como unos 500 y pico euros que hizo enseñó la factura enseñó la factura donde se veía la cantidad de botas que había comprado lo que costaba cada bota y el total de lo que le había costado esto le produjo una serie de críticas porque ya está fardando de ir ayudando no sé qué vamos a ver gente con la mano en el corazón y con la lógica por bandera si tú donas dinero tú lo que vas a querer saber es que ese dinero llega a las víctimas lo que está haciendo noemí que te puede gustar más te puede gustar menos yo le di pal pelón gran hermano me da gusto o sea lo que te digo pero lo cierto es que así yo creo que es una manera más factible para que la gente que ha donado se quede tranquila y diga bueno ya sé a dónde está yendo mi dinero es que si no muestra la factura a dónde ha ido el dinero que te han donado si muestra las facturas que lo estás haciendo para fardar no gente esto se está haciendo como una medida de transparencia para que la gente vea que el dinero de verdad está yendo porque hay mucho trilero por ahí que dice vamos a recaudar fondos vamos a hacer esto vamos a hacer un sorteo vamos a hacer no sé qué y nunca sabes a dónde va a parar la ayuda entonces a mí me parece una medida de lo más acertada lo que ha hecho noemí de decir esta es la factura ven cuánto me ha gastado en esta tienda y en lo que me lo he gastado creo que compro botas de agua para adultos compro botas de agua para niños compro botas de agua para niñas un poco de todo de todas las tallas y ya está y ya te ha puesto el ticket para que sepas lo que se ha gastado la gente vaya sumando y diga vale pues está yendo el dinero a lo que está yendo pero ya estamos entrando en un círculo vicioso de vamos a atacar a quienes estén ayudando o estén haciendo algo para demostrarles que no están haciendo lo suficiente que lo están haciendo mal o que lo están haciendo por ego mira llega un momento que después de ver las cantidades de cosas falsas que hace la gente por ahí para ponerse una medallita y no necesitan ejemplo que a mí es que me da igual mientras estés ayudando mientras esté difundiendo mientras estés recolectando y comprando y llevando yo sinceramente si lo hacen por ego no me da exactamente igual el caso es que lo están haciendo y ya que se están poniendo transparentes que así es como debería de ser siempre pues yo creo que que menos que no criticarlo y también ha habido una polémica porque raquel salazar madre de noemí le dijeron que hacía falta tabaco mira yo le voy a decir una cosa y yo creo que aquí voy a hablar como fumador yo creo que sí que es verdad que yo los que tenemos un problema y ustedes me riñen mucho por eso tenemos un problema de adicción al tabaco está mal decirlo es que es la realidad no vamos a maquillarlo se pasa mal y todo lo que tú quieras pero con lo que están pasando ahora urgen otro tipo de cosas alimentos agua potable para poder beber hace falta generadores eléctricos para la gente que todavía no tiene restablecida la electricidad hace falta voluntariado hace falta mascarilla guantes botas de agua hace falta tantas cosas que de verdad no puede ser que haya gente que se lleve las manos a la cabeza porque no hayan donado tabaco yo soy una persona que si estuviera la situación en la que están ellos yo lo último que pensaría en que me donaran tabaco porque a lo mejor lo que vale un cartón de tabaco que no es precisamente barato pueden salir de ahí bastantes cosas para niños para ancianos o incluso para mí como comida agua y cosas que de verdad necesita aunque me tenga que fumar las colillas que encuentro por casa y pasarlo como puedas una situación límite entienden y bueno luego mi amigo freddy me ha pasado a una que estaba ahí mezclando churras con merina y que como noemí estaba ayudando las al azar estaban ayudando a valencia pues también quería que ayudaran a no sé quién de no sé dónde no mezclemos tampoco gente hay espacio para todo tipo de recolectas pero tendrán que entender que hay algunas que urgen más porque esa gente lo está pasando mal de verdad ya luego podemos entrar en un tema de si se están repartiendo bien todos los donativos todas las cosas que la gente está donando eso es otro tema aparte lo podemos debatir en otro vídeo si quieren pero simplemente lo que quería decir con esto es que no señalen a la gente que está ayudando y lo que ha dicho raquel tampoco me parece desacertado ahora mismo y te lo dice un fumador yo preferiría que un niño vistiera calzara comiera se alimentara bebiera durmiera en un colchón seco durmiera bajo un techo seguro que a que yo tenga mi caja de tabaco y te lo dice un fumador ya está fin de la polémica y luego más que un chico monísimo monísimo lo tenía que decir no yo no me puedo callar no ha escrito un chico monísimo me ha pedido que por favor aclaró una cosita que por lo visto con esa gente que es muy cercana no voy a decir el parentesco porque tampoco es asunto mío pero que trabaja la cruz roja y sí que están recogiendo donativos voluntarios pero por lo visto es en forma de mensualidad como por ejemplo lo de médicos sin fronteras sabes que tú pagas una mensualidad al mes a elegir a que te sea cómoda pero aquí es donde quiero llegar yo porque eso es lo secundario lo principal que me ha querido recalcar es que los voluntarios de cruz roja tienen una placa identificativa tienen un número o una especie de código que ese código tú puedes comprobar que de verdad es voluntario de la cruz roja cada uno que colabore con quien le dé la gana no me vayan a armar el espectáculo como el color del mercadona quiero decir con esto que sigue existiendo gente que quiere ayudar pero estamos en unos tiempos un poco delicados en los que confiar en la amabilidad de los desconocidos es más complicado todavía pero que este chico me ha querido recalcar que sí que hay una especie de recolecta pero no es así de dame dinero en efectivo bueno cuánto quiere donar sino que es más bien una mensualidad con la que cuenta la cruz roja como unos donativos como hacía yo por ejemplo con otras ong que una vez les trajo una campaña pero eso era para una vacuna contra la neumonía infantil entonces lo que les quiero decir que eso también el chico me pidió que si lo podía aclarar y sin ningún problema lo que era guapísimo me lo podría haber ahorrado pero bueno es que yo vi la foto y digo como últimamente me escribía mucha gente del quien quiere casarse con mi hijo de la vez iba a ser uno pero bueno en fin todo aclarado y vamos a comenzar gente con el vídeo de lo que ha pasado en el última hora de gran hermano mira los porcentajes están a 56 por ciento 32 12 según lo que me dicen ustedes 56 laura 32 daniela 12 manuel yo creo que todos tenemos claro que manuel es el 12 no yo creo que manuel está salvado y de eso hablaremos a continuación porque lo visto muy tranquilito y eso me da mala espina pero bueno es que yo veo tanta campaña porque es verdad que me meto un vídeo de texto fuera laura fuera laura me meto en twitter fuera laura fuera laura pero luego yo en vídeos que me meto de otras cuentas los comentarios con mil y pico light son fuera daniela entonces no sé ya muy bien qué pensar en parte esto es bueno quiero decirlo que en parte esto es bueno porque no no es como el gran hermano vip 6 que ya sabíamos quién se iba hace semana que era ver a quién echábamos no había que mirar mucho era en plan estaban nominada a miriam koala y el tercero pues el tercero para la calle y era así semana tras semana tras semana entonces esto le añade un efecto un poco de sorpresa a la expulsión pero me vuelo drama como la expulsada no sea laura porque he visto tanta gente pidiendo la expulsión de laura que si no sale laura se va a liar pero se va a liar lo más grande a por mucho que jorge javier enseñe el sobre con el nombrecito de daniela o lo que sea porque sí que es cierto que veo mucha gente que no soporta daniela en concreto gente que fan de rubens o que fan de laura también no que obviamente no si quieres que se salve laura no vas a atacar a mano de iraja por daniela pero quiero decir que he visto mucho más movimiento también esto cojan lo con pinzas lo que les acabo de decir porque si yo sigo a gente que es afín muchas veces a mi forma de ver el reality obviamente voy a leer más cosas y las encuestas van a estar más orientadas hacia lo que yo escribo que a lo que yo sigo insistiendo que debería de irse manu pero bueno cada uno que vota quien quiera lo de maría josé galera para los que no vieron el vídeo de ayer o para los que lo vieron y se quedaron con la duda hubo un momento un poco bastante si me permiten decir lo tenso cuando la madre de violeta señaló a maría josé galera y le enseñó una cosa diciendo es que ha llamado a mi hija maría josé galera empezó a jurar por lo que ya no con una persona que ya no está empezó a jurar por todo abandonó el plato hubo un drama se formó lo demás lo más grande gran hermano omitió el tema yo creo que esto solo empeoró la cosa y hoy una suscriptora que casualmente la primera en la me lo han pasado muchas personas vale pero la primera que me lo ha pasado se llama nerea así que un besazo enorme guapísima que la que va a pillar hoy en el vídeo se llama nerea no eres tú te lo prometo juradito juradito que no eres tú pero he visto el vídeo y sí que es verdad que dice mira eso sí que es jugar a eso lo llamo y juego algo dice pero no dice guapa con r porque aparte la r se nota mucho cuando se dice no es una letra que pasa inadvertida no es como una p y una d sabes lo que te digo que se puede malinterpretar una s una cena no sé no sé cómo decirlo que no se escucha eso yo por lo menos les he dejado el vídeo como en las stories lo pueden ver y sacar sus conclusiones y decirme pues yo entiendo esto yo entiendo lo otro pero lo que yo escucho vale porque no lo pone bueno pues porque tele 5 ya me tienen media medio canal denunciado y algo más de falta vete a aguantar los logos tú sabes lo que te digo porque ellos usan las imágenes de todos los youtubers que encuentran por ellos van a tic tocó en los vídeos que les da la gana se montan un programa ahora coge les tus cinco segundos de un programa suyo existe el uso legítimo yo tengo derecho a usar hasta ocho segundos pero una vez hubiera un extracto del programa que duraba cuatro segundos que era de miriam saavedra subiéndose al coche y encontrándose a carlos los sanos y me tumbaron el vídeo y me pusieron un extracto por infracción de derechos de autócticos se me venga hombre ni que haya subido el programa entero si yo en youtube he visto hasta películas y series y de todo se está documentado bueno documentales es obvio no pero si he visto series entera yo me vi dragones y mazmorras pero entera ya te dio pipi calzar larga me la vi entera por dios y hasta hace poco mira hasta hace mi primer canal de youtube que yo lo tenía monetizado y todo y yo tenía un sobresueldo aceptable pero un sobre un extra era de las mejores escenas de las chicas de oro en castellano o sea tú imagínate cómo estaban las normas de los derechos de autor en aquel entonces que podía subir yo subía extractos de de un minuto de dos de las chicas de oro y una vez subió un capítulo entero que era el especial mejores momentos no en plan que recopilaban mucho de lo que yo digo pues chico a un día cambiaron las normativas y ya está estupendo pero que me deberían de dejar usar al menos es que luego le escribes a esta gente no te contesta entonces quería usar unos segunditos para poner en contexto a la gente que bastante hacemos que damos difusión al programa que las audiencias tampoco son para echar cohete por muy bonito que pinte los datos al millón rara vez llegan también les digo pues total lo que les quiero decir con esto maría josé galera efectivamente no pronunció esa palabra y referente a tal pero como la noche estaba caldeada y había puesto unas caras tales como las de su hija y todo el rollo el ambiente se caldeó más y hay gente que lo afirmaba incluso de hecho el extracto que yo saqué que lo capturé yo con mi capturadora del móvil lo saqué de una persona que aseguraba que estaba diciendo la palabra con r y no con que no estaba diciendo juega sino que a veces no guapa con r así que yo no lo sé yo lo someto a libre interpretación y pero creo y podría estar seguro de que no dice eso exactamente lo estuvo hablando con varias de ustedes esta tarde y escucharon lo mismo que yo algo de agua algo de juego algo de mira cómo juega o no sé qué eso sí que jugar o una cosa así y claro se ha ido un poquito la cosa de tiempo entonces pueden ir a mirarlo incluso si no lo encuentras en mi gestor y porque está viendo el vídeo y la historia caducado en twitter pones maría josé galera violeta y ya te tiene que salir en la pestaña multimedia ya te sale hay que no puedo decir el nombre de twitter que también me han llamado la atención por eso en la del pájaro que ahora es una letra de contenido para adultos pues eso bueno rubéns definitivamente me tengo que comprar las uñas esas la de amores me pasó unas uñas que te las puedes poner y quitar que son como como un pegatina y puedo hacer así los vídeos tranquilamente terminó el vídeo me las quitó luego las pegó aquí en el borde de la mesa se me llena todo de pelo del perro bueno también llevan uñas peludas algunas influencers que las he visto que por cierto quiero saber si alguien lo sabe y me lo puede decir por privado la cuernis lleva toda la tarde descojonándose viva porque por lo visto una influencer dijo mira qué bien me han hecho la manicura en tal sitio y la foto la saco de pinter está que ni las uñas se le hizo ese sitio ni nada bueno bueno una pero no dice cierta influencia pero no dice quién es por favor que alguien me diga quién fue lo necesito para seguir con mi vida porque no soy feliz no respiro bien si no me entero de que influencia eres la que ha cogido una foto de pinteres y ha dicho mira qué bonita me han dejado la manicura pero amores eso no se puede hacer así como así no es que esto de las influencias me acuerdo todavía no voy a decir el nombre porque no quiero empezar una guerra pero me acuerdo de una que dijo me estáis preguntando mucho por el cepillo que me he comprado y se veía que el mensaje se lo había mandado ella misma porque los que te manda la gente están en este lado de la conversación y los que mandas tú están aquí si tú sacas la captura obviamente tu comentario va a estar aquí y se veía que se lo había preguntado ella misma bueno a lo mejor ella misma yo que sea lo mejor tiene muchas personalidades y por la noche tiene unas partidas de póker súper interesante pero lo dudo así que bueno en fin yo me caigo no quiero problemas pero si alguien sabe qué influencer fue me darían la vida rubén dice que no le gusta nadita nadita que oscar se haya ido a la habitación rosa y si es que encima está yendo a la habitación rosa y seguro que me está poniendo a parir porque él lo ha negado porque si no aquí me olería sexo quiero decir rubens es ni contigo ni sin ti o sea te has alejado de oscar ha discutido pero espera pero que tiene una visión rubén de lo que ha pasado con oscar súper disney que por cierto ha montado el vídeo que más que disney parecía que oscar era drácula de brand stalker porque ponían a rubens en el está súper mal montado el vídeo yo lo siento pero nosotros sabemos lo que llevamos viendo toda la semana ponen a rubén no entiendo nada y el otro de fondo como drácula de brand stalker pero súper mal montado el vídeo con una música satánica pero de verdad me partió la paleta no es que me ha dado una buena galleta hay que me deja hasta la marca bueno rubens dice que él solo que él solo le dijo a oscar oye mira déjame en paz que estoy tranquilito ahora mismo no me apetece hablar ojo hombre si nos guiamos también por las versiones de rubens que aquí hubiera un grito no los portazos no fueron con oscar pero acá que hubiera un grito de todo tipo por ambas partes entonces tampoco lo cuentes como si eso hubiera sido de verdad es que aquello parecía el congreso de los diputados más que un debate más con no o sea se incomodó muchísimo rubén es que se le notaba ya que hasta él intentaba bromear con el tema para que oscar lo pillara y oscar ya hablando de irse a la toscana sabe es que era un poco guía y él se incomodó hasta tal punto que él no es consciente yo creo que rubens cuando pongan vídeos creo que hoy no ponen ya vídeo bueno si estás viendo esto antes de las 12 de la noche lo dudo que sea hoy en la gala del jueves cuando pongan vídeos del exterior y se vea yo no sé si yo creo que estoy preparado para aguantar durante toda la gala que sí aunque esté en barcelona seguramente termine viendo la gala y no sé si grabaré vídeo o haré un directo es que no sé lo que voy a hacer porque no terminar a dos de la mañana tío la península es que por favor este horario gs porque no termina una hora antes como en canarias bueno claro que terminaría las 12 una hora buenísima por ponerse a grabar que está todo el mundo ya durmiendo sabe pero no sé bueno ya veré cómo me lo monto vale pero no le voy a dejar sin vídeo pero jolín las dos de la mañana escasa ahora ya tengo el vídeo yo más que grabado y montado sólo me queda que se renderice y subirlo a youtube que normalmente lo subo a las tres de aquí cuatro de allí pero mi team nocturno lo 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 agradece muchísimo que a veces me voy a dormir y digo bueno está el vídeo subido y veo 500 visitas digo hay 500 personas despiertas hasta ahora y si es que las hay rubens pues como le digo dice que él solo le dijo a oscar que le dejara espacio y tal y dice y sin embargo que me hizo mucha gracia porque estaba con manu vale esto fue en el jacuzzi o sea todas las conversaciones fueron en el jacuzzi pero no fueron en el mismo espacio tiempo óscar en el jacuzzi y maika hablando con él y luego rubens y manu metidos en el jacuzzi y laura escuchando no y se ponía él pero yo no lo entiendo porque yo que siempre lo trato bien que para mí es una persona importante y se va con maika que tiene y le habla muy de muy malas formas y siempre lo trata fatal a ver si va a ser el de 50 primeras citas que le es así de cinéfulo y se va a olvidar de lo que ha pasado ayer antes de ayer antes de ayer antes de antes de ayer sabes lo que te digo el rubén dijo eso no ha sido tan pacífico yo también me hubiera sentido dolido pero siendo sinceros oscar y maika son amigos desde el principio del concurso que yo creo que esta amistad está envenenada por terceras personas y que ellos dos juntos hubieran sido imparables también te lo digo pero yo también creo que oscar tiene una necesidad enorme de aceptación y necesita sentirse integrado en un grupo porque ya el otro día viendo la curva de la vida entendí muchas cosas de oscar entonces yo creo que eso le lleva a este tipo de situaciones que no entiende que en una casa tan polarizada de posiciones donde te posiciones vas a terminar recibiendo por todas partes es como un enorme cuarto oscuro pero con la luz encendida y todo el mundo gritándote y luego diciendo si yo he sido súper buena gente contigo oscar que oscar no es teresa de calcuta y no va repartiendo arroz por las calles estupendo te lo compro y es verdad pero él está haciendo el objeto que está usando una habitación y la otra para lanzarse de galletazo ahora no les conviene que oscar esté bien con las pink ladies porque pues porque han perdido un refuerzo importantísimo en las votaciones ha perdido aún un votante y aunque rubens de por hecho que se va a ir porque dice que esta semana va a desfilar daniela rubén sabe que en el fondo tiene que estar un poco cagado porque siguen se han ido salvando y se haya salvado louis que bueno louis es un poco un poco el corderito perdido en una selva de piedra y se ha salvado maica que tan mal no lo estará haciendo el grupo rosa si se salva maica la primera él también estará pensando en eso entonces que ve es que yo vi que en verdad sí que le importa a oscar pero si te incomodaba eso era tan fácil que yo sé que lo hizo de decir oscar no va a pasar nada lo hizo lo sé pero es lo que le dijo lauro es que tanta bromear tan con el tema tanta broma tanta broma pero cosas peores hemos visto entiende y ya pusieron el ejemplo de hans y aries que lo puso el señor pingüino eddie otro que también baila bueno bailar baila fatal porque lo estaba viendo ya que yo parecía donkey con en el tablero de mario party 7 pero bueno de agua me había yo esperaba que iban a bailar peor pero están haciendo más o menos decentemente ahora hablaremos de eso maica le dice a oscar que cree que rubens está jugando al espejo y que todo lo que le dice a ella y a oscar es lo que él realmente está haciendo y está sintiendo y está pensando no y que le ha venido a hablar por la mañana y que ya no quiere saber nada de él porque dice que todo ya con rubens está y esto yo no es que hubiera un acercamiento de rubens a maica sino que rubens estaba desmarcando su problema con daniela de maica quiero decir que rubens en todo momento lo que yo noté es que estaba intentando dejar claro que su problema había sido con daniela y daniela como había metido a maica en la discusión diciendo a maica también le cerraste en la puerta a los morros aquí fue donde ruben pero que las formas de rubens vamos yo soy así bueno bueno pues nada terminará toda la casa teniendo puertas giratorias va a aparecer aquella una con la cocina del alexandros sabe lo que te digo relájate un poco chaval que también te digo maica muy bien con hojas pero le vuelvo a repetir que espera que no esté alcahueteando de ella porque cuando salga lo va a ver todo yo lo siento yo sé que a ustedes les encanta maica pero yo tampoco puedo tener una amistad como maica que está todo el día amenazándome y oscar sí 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 sé que lo vas a ver todo fuera tal que bueno hay cosas que oscar no le ha contado a maica que la verá maica fuera y seguramente será todo un drama pero si no espero si maica es lista el tinder da dinero pero si maica es lista no tendrá ningún problema porque aquí también ahora hablaremos de lo que ha pasado con tomaso que lo sabe todo el mundo menos bueno ahora maica lo sabe porque tomaso lo ha dicho que sólo quiere una amistad tú y yo sólo amistad nada de tomaso haciendo ilusiones a nadie ni maica si nos ilusiones aquí hay un problema muy grande vamos a hablar de este tema gran hermano ha fomentado que dani que daniela perdón que maica tenga una visión utópica de lo que es tomaso poniéndole unos vídeos súper manipulados que se están riendo de nosotros no me da la gana no es una mierda pero es nuestra mierda y tenemos que cuidarla no entonces claro manipulas los vídeos intenta vender ya lo intentaron hacer incluso con adri no en plan maica va a tener un encuentro a escondidas con adria solas no sé qué el público se les echó encima tuvieron que borrar la escaleta que lo borraron pero está en internet y luego volvieron a poner que el encuentro no iba a ser a solas con adri es que al final es esta gente la que fomenta la que se inventa y la que todos los vuelven locos y luego mira que mala maica que se inventa una carpeta mira que no sé qué y el programa lo son los que meten un poquito ahí de también te digo todos saben lo de tomaso porque ya vamos a ver tomaso se lo contó a manu no entiendo por qué se desahoga con manu yo creo que maica en su afán y en su felicidad de estar happy con la visita del italianini pues no cayó en la cuenta decirle estamos divididos en dos habitaciones muy marcadas que creo que sí que se lo contó pero tomás por un oído le entró y por otro le salió y no me uno me fío de esta gente entonces no le cuento mis cosas pero tomaso que el pobrecito mío no sabe ni dónde está vale pues empezó a desahogarse con manu yo claro nosotros que lo estamos viendo desde casa decimos anda que había gente para desahogarse en la casa que se podría haber desahogado con oscar se podría pero el resultado fue el mismo porque al final manu se encargó de dar esa información a su polola por días que es laura porque un día es la novia y al otro le pide que se vaya de la cámara vuelve loca porque aunque a ustedes les caiga mal la laura ustedes tienen que reconocer que este señor la vuelve loca cosas como son indecisos indecisos yo que llevo cuatro meses con las mismas cosas metidas en la sexta de amazon sabe lo que te digo y luego cuando se agotan digo justo me lo iba a comprar y no me compró nada últimamente porque vamos primero porque hay otras prioridades y ustedes ya lo saben y segundo porque ya es que es que no renové ni el prime ya se me caducó así que imagínate cómo estoy que me estaban pidiendo el vídeo de las compras del verano pero ahora no tengo yo cuerpo de sentarme habla de compra y no me parece ni el momento tampoco también te digo que una cosa es entretenerles y seguir trabajando pero que por los vídeos de las compras no gano ni un euro porque lo subo en el canal de cine y ese no lo tengo monetizado entonces no tiene mucho sentido entonces bueno qué pasó que también se lo contaron a rubens y ahora claro esa información está repartidísima al final lo sabe hasta la propia daniela y todo pero maika está como en una nube en plan no no dormir con tomás yo no puedo dormir con tomás que se va a pensar y en el otro lado victoria federica o como se llame con unas caras de mal humor porque no está tomaso y ella está oliéndose de que le están haciendo nada esto para ver si se lía con maika muy tiene una cara conectaron en directo con el grande fratello estaba mi javier que todo el mundo me ha dicho sabía que me lo iban a decir compartir una una foto de él y le dije este es el famoso javier del grande fratello que es el argentino que a mí me tiene loco enamorado y yo les había dicho en twitter que a mí me encanta buscamos un tío que me joda la vida no y lo que no es la vida y todo fue colgar la foto y empezó todo el mundo la cara que la cara que tiene alejandro que te gusta sufrir verdad no lo niego en no me escondo yo no soy vamos a ver yo no soy luis yo sé lo que me busco también te digo pero bueno todo esto llega a oídos también de adri que no dudan darle ánimos a maika que quien iba a decir que adri se iba a hacer al final medianamente tampoco tanto todavía tengo aquí el papel del palillo yo lo guardo todo del palillo que usé el otro día y que más nunca voy a volver a utilizar porque casi me quedo aquí entonces yo sí que me hubiera quedado como drácula habrá en esto que con las tacas clavadas porque que de verdad que peligrosos eso no pueden hacer palillos de papel yo que sé para sacarse un pal luego tampoco hace falta hacer un una navaja multiuso madre mía pues me hizo esta sangre que cuando termine de grabar digo jesús que sabor a hierro de pronto me había reventado media encía pero bueno y adri animándola en plan claro ella flipando en colores y el disfruta deja que fluya la cosa yo creo que también está diciendo esto porque guau 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 se metió el adri en el confe dice me esperaba otra cosa me esperaba todo el mundo igual todo el mundo en plan me esperaba más de tomás o me esperaba que estuviera más bueno todas pero todo el mundo esto no es una cosa de bandos azules no las de las pin ladies también todo el mundo se esperaba es que claro maika también se pasó un poco no con la descripción que dio de y claro de repente te llegaste niño que es un poco así como un no sé sabe es como una que va a ver es como álvaro boys pero con la estatura del manuel manita relajada pero con los tatuajes pues yo que sé con mi hija es que no no sé es una es común si meterías en una trituradora todas las ediciones de la isla de las tentaciones claro te sale sale lo que te digo que estaba muchísimo más bueno donde va a parar y me permito el lujo de decir esto porque como eddie se pasa todo el día hablando de quien es guapa quien es fea no sé qué y empezó a poner a parir a todas las chavas a la lucía porque dice que se maquilla mucho quítate la barba venga te si te la quitas tú me la quito yo ponte de perfil que todo el mundo vea esa moneda del emérito que eres hecha carne porque de verdad que digas esto un señor que se deja barba para parecer más atractivo y cuando se afeita aquello parece uno de los coblins malo del hogar legacy mira de verdad yo lo siento a eddie le pones mi cuerpo y es soy más guapo yo es que no tengo abuelas a ver entonces me voy a tocar sin tengo una abuela todavía por suerte así que bueno ya me han hecho los piropollos que la gente de los insultos ya se encarga de los temas hay que llevarlos no pero bueno a todos pues les parece que es un poco normalito tirando a feíto yo es verdad que comparado con mi javier con diago bueno es que en esa casa es verdad que tomaso es el que menos a mí me hubiera llamado la atención pero también tenemos que entender que es el gusto de maica y me hace gracia que adri diga no me imaginaba mejor cosa joder toma habló wesley snaipes no te jode es que de adri hijo que tú tampoco eres la gran cosa que cuando te pones esos pañuelitos en la cabeza parece un chupachú de colla es que no es que rey no 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 es de recibo no no tú no o sea adri es guapísimo pero no se sabe sacar partido porque se cree que estamos en el 94 rodando la película de mentes peligrosas y ya hemos superado mentes peligrosas diarios de la calle hemos superado el diario de verónica gehring hemos superado todo todo toda esa etapa ya de asister act 2 vuelta al convento todo lo hemos superado eddie supéralo tú supera los 90 supera el casete sabes lo que te digo es que de verdad y el defensor el defensor de edil yo se lo dije es eddie pero con otro otro pañuelo y otra gafa es que es eddie y el tío habla voy a decir una cosa para el vídeo pero porque hablan todos como si fueran 50 cent que vale que no valen ni un euro pero vamos de ahí a creerse 50 cent que de verdad vaya ejemplo también 50 cent acabo de poner pero bueno es que de verdad está yo no me lo esperaba más guapo porque habla todo el mundo en esa casa como si fueran henry cavill es que a mí henry cavill no me gusta y por eso no me peleo con ninguno de ustedes porque todo el mundo le gusta henry cavill y a mí no a mí me gustaba uno y se murió y es la historia de mi vida era el actor este de pantera negra sabe la película está de marvel y yo digo hay que chico más mono y me dice mi amiga se murió dios tías coño que mala suerte tengo yo vale que se me haya muerto clark gable porque hoy en día tendría 157 años yo veo normal no que al final pues bueno pues a lo mejor ese sí que ya me lo esperaba un poco por newman vale yo que sé pero claro un chaval joven guapísimo está que por lo visto y yo no mentí yo sin enterar yo no sé en el que mundo vivo el día que voy a sufrir yo es el día que se me muera mi lisa minelli el día que la isa yo lo digo en inglés y todo porque soy daniela de pronto el día que la isa minelli que ya está enfermita se vaya de este mundo ese día acuérdense de mí ahora la mitad de la gente joven preguntándose quién es la isa minelli me lo veo venir pero por favor el día que va a ser eso y mi cristina aguilera que mi niña como está de verdad de gira por las vegas 300 euros la entrada más el vuelo a las vegas más el viaje a las vegas más la estancia más la hija mía no y así eso me espero que a lo mejor se te acabe la gasolina del jet privado y caigas aquí en gran canaria y te voy a ver te doy dos besos te doy un abrazo me cantas para mí o canta en mi boda que sólo cobra un milloncillo de euros solamente un milloncillo nada más por uno por un concierto de media hora está bien no bueno te intentan vender áticos a ese precio y que tienen un dormitorio y el baño está dentro del dormitorio al aire libre no te digo más pero bueno y mira y luego pero con tomaso aparte de los comentarios tan feos que han hecho de su físico me ha parecido súper mal los pocos generosos que están siendo con tomaso lo digo en serio porque hay un momento en el que dice óscar ahí vale aquí tenemos para el pan de tomaso para que también coma su país el aura que se lo haga a ver hija es un invitado luego también han hecho unos comentarios súper feos de tomaso y no me digan que lo estoy sacando de quicio es que son no sé cómo bueno pues que se queda ahí bueno pues no sé que es como todos picados y súper ardido cuando fueron a entrar en el confe hablar de tomaso laura así sabes cómo es que detalles más feos tan envidiosos porque no están siendo protagonistas con su carpeta y yo lo siento están siendo protagonistas para los que son fans de laura o de manu pero para los demás esta carpeta pasa inadvertida que yo ya ni le hago caso es que en esos momentos aprovecho de verdad que aprovecho para ir al stardew valley y ver si ya me crecieron las calabazas porque de verdad que es muy cansino el tema por lo visto adri dice el programa que está recordando a lucía pero ponen vídeos que son más viejos que el cagar también te digo esos vídeos son de hace dos meses por lo de un mes y se abre a mí desde el primer día cómo te va a gustar lucía desde el primer día si lucía estaba en la casa baño a quien quieres engañar a ti te gustaba maica paso y lo dije después me viene bien está ya está si quitáramos a lucía y ahora volvemos a meter el sa y el sa te hiciera así dirías me gusta el sa tengo una porque el tío dando bueno se montó una película se lo dijo no se lo dije pero lo dijo no se lo dije se ha montado una trilogía es solo que ni daniel steel también te digo que ya he puesto un ejemplo bastante fuerte ahora la gente joven preguntándose quién es daniel steel bueno leanse las novelas diciendo que había notado una conexión porque dices que yo cuando vi que se estaba despidiendo con su pañuelo chupa chup y pone que me pongan a adri por favor que el programa viste es tú dijo vale enfoque madrid enfoque madrid porque estaban enfocándole todo el rato a laura y se pongan a adri por madrid y el otro que no te una conexión ya se ha montado ya eso con él tiene hasta que acabe el concurso y como le digan a quien repescaría gel a lucia menos mal que repesco a juan menos mal que se gastó la vida de tranjuán porque éste se la hubiera gastado aunque yo creo que lucia no hubiera escogido a adrián para la vida extra hubiera escogido a lucia daniela y éstas hubieran dicho que no a lucia daniela no se va a elegir ella misma daniela maica y hubieran dicho que no pero el otro está que fuman pipa pensando en su en su lucia de pronto no sé es que de verdad que secreto para ahora ligando con la lilla es que no y él le di pues yo podría tener algo con lucia fuera bueno habrá que preguntarle a ella si quiere eso lo primero y segundo va y dice pero lo que pasa es que se maquilla mucho y violeta sin maquillar es preciosa pues tú quítate la barba y luego hablamos hijo está contando ya que se me quiero que le salga del coño ahora si tiene que mañana o no ojalá a mí me quedara bien el maquillaje lo que pasa es que perezco doña ruperta primero porque no me sé maquillar y segundo porque no encuentro un maquillaje acorde con mi tono de piel lo he intentado pero es que de verdad parecía tomaso cuando lo maquillaron anoche y parecía meryl estribe la muerte o cinta también yo pensé que iba a empezar en cualquier momento vamos a enterrarla en el valle de la muerte tú y yo ernest sabes lo que hacen a los calvos fofos y republicanos como tú en la cárcel ernest prisión pensé que tomaso perdón yo defendiendo a tomaso y luego voy me río del maquillaje que lo maquillaron fatal los de medias de españa por favor aprendanse la carta la pantonera sabe pero bueno en fin el juan lo está dando toda la prueba empieza a verla menos mal que los micrófonos no están activos durante la prueba porque con tanto gemido no puedo bastante tuve con el asmr durante la cena que me hizo laura manu y daniela comiendo pan bizcocha y topán crujiente con su patético yo micrófonos inteligentes que censuren esos contenidos sin embargo me pongo vídeos de gente comiendo golosinas que parecen que simulan ser cristal pero eso el ruido es como bonito porque es como acá sabes lo que te digo pero no es y yo esto digo y esas aperturas de boca no puedo es que no puedo yo no me puedo relajar yo si no es mi niña mis chinas que se pone a comer sus pulpos y el pulpo y la otra es así y el tío este que es coreano que se coge una hamburguesa así la baña en cheddar y empiezan unos cuentas negros me da asco pero es que es tan feliz ese señor comiendo que dios que qué gusto le quitó el volumen dio mira que bien comer comer jabato comer y en mi casa como si estuviera viendo contenido para adultos yo sé venga que rebose bien el chelar porque yo ver comida y claro esto tiene que ser una filia con la comida si hay gente que necesita hasta con los edificios que lo leí en internet la comida es normal hijo tú sabes cómo están esos aritos de cebolla del burger king por el amor de dios que eso dan ganas de acostarte como american beauty y en vez de caerte pétalas de rosa que le vayan cayendo aritos de cebolla y te tapen lo que no se debe ver y los aritos de cebolla cayendo comida comida o sea de verdad cuando la gente una vez me dijo una que se creía psicóloga pero no no sé a dónde quería llegar es que tienes un problema con la comida digo el problema lo tiene la comida conmigo porque me lo como todo es que me encanta comer no es que tenga así que he tenido unos episodios de atracones nocturnos y tal cuando tengo ansiedad y de esto que tienes el estómago lleno no puedes seguir comiendo pero cuando no es que me encanta comer es que me flipa o sea es una cosa que de verdad es que disfruto y con cualquier tipo de comida hasta con ensalada que todo el mundo lo ve súper aburrido que va a ser aburrida la ensalada o sea admira de verdad vas mezclando la lechuga haces un sándwich con el tomate con un poco de queso fresco una aceituna madre mía come eso así alineado con soja mira comida comida es que de verdad a mí si me dijeron que quieres para reír yo me encanta sea te lo juro que es una de las cosas que más disfruto yo lo disfruto más que dormir y mira que me gusta dormir pero lo disfruto más que dormir bueno pero como ya digo el juan lo está dando todos los ensayos de la prueba porque quiere que salga perfecta que se está comportando como nina en la academia pero es un triunfo si queréis vacaciones os vais a vuestra puñetera casa aquí se va a sufrir pero empieza así y bailando y dándolo todo digo hijo mío si pusieras un 10% del empeño que le has puesto a esta prueba primero en haber en haber superado las otras pruebas pero lo siguiente en generar contenido en la casa lleva a tener que tener a gente haciendo guardia las 24 horas para hacer turnos para apuntar todo el contenido que genera juan madre mía como se ha venido arriba como se nota que lo que le gusta es el baile pero es que a lo mejor este chico se había tenido que apuntar a costales es que eran hermano hijo al final este se nos cuela en la final se los estoy diciendo que bueno que tampoco es mala idea de han dado lo que hay en la casa pero bueno que ustedes me entienden no luego vamos a hablar un poco de violeta dice penejo super edista mono y están guapos y todo el mundo y si si estáis en un buen punto ahora y en un buen punto para mandarla para mandar a eddie a la casa sí y oscar es que es un tío para no dejarlo escapar hombre oscar si luego me dices en la curva de la vida que no sabes elegir tío tú no puedes decir un día que siempre te va fijando los tíos menos oportunos y que siempre te dan la vida mártir y acto seguido decir esto de eddie lo que parece un piropo los que estamos viendo el programa de fuera y si violeta fuera lista hubiera atado cabo pues yo no me aconseje tú qué tipo de hombre te gusta también te digo y me hace gracia porque estaba la otra vez en plan sí que guay tío es que es tan guay como estoy con eddie y eddie con adri no pues antes de entrar aquí hace 11 años estuve con una y 20 días antes de entrar en la casa volví a estar con ella 20 días como si fuéramos pareja y luego fuera a ver qué pasa y la otra y el eddie si me aburro con con mi exposición la monta y la otra y el otro pues pues cuando salga voy a follar se voy a jugar con todo lo que se mueva y la otra violeta vive también en su propio mundo que como le pongan un vídeo de estos hoy en la gala del jueves hoy no porque aquí todavía son las 11 de la noche en la gala del jueves como el bombillo de que voy a coger hasta el bol de palomitas que espero que medianoche tenga palomitas porque si no madre mía violeta dice que laura si no está con los chicos no hace nada en el concurso salvo poner caras de asco yo estoy de acuerdo hasta cierto punto pero también es que ninguna chica aguanta laura entonces no por sus caras de asco y tal pero es que realmente la actitud de violeta tampoco es tan distinta quitándolo de las caras de asco porque es verdad que yo a violeta no le he notado nunca caras raras pero es un poco pavita no es en plan que igual pasamos tú y yo edy que fui a la casa o sea también son comentarios que son de bueno y no me salgan con la excusa de la edad porque edy tiene mi edad bueno es más joven un año dos o meses vamos a contarlo en meses no que parece semanas pero bueno lo que quiero decir es que vale es verdad que laura está con los chicos pero también no entiendo qué fijación hay con distinguir amistades entre chicos y chicas no es como bueno pues yo estoy con los chicos porque me siento más a gusto es como a mí una vez me dijo un amigo pero tú no tienes en tu círculo íntimo no hay gay y ahora sí porque tengo a mi amigo oliver pero mira pues mira pues no sabes que yo ni había caído que no digo a ver nos falta un gay un negro nos falta un po de mitad o sea que de verdad que es un chiste de tu cuñado en nochebuena no pues bueno aquí hay una variedad enorme pues me da la casualidad de que lo que hicimos mi novio y hijo bueno mi novio bisexual y mira pues sí es verdad no tengo en el grupo íntimo en el que salimos a cenar pues somos la ya está ellos pueden sí que lo pueden decir pero no voy buscando amistades por su orientación sexual ni por no tengo filtros de búsqueda no sé con que no den por culo y no les dé por llamar por teléfono sin avisar que eso sólo se lo permito a mi madre porque mi madre me ha parido que igualmente luego me dice que no se lo cojo y llama a mí no y yo que fue más que estoy viendo él sálvame es que está distorsionando mal cantando pero bueno en fin mi madre se lo perdonó todo pero las amistades no lo siento nerea ya se ha cabreado por lo que dijo la madre de luz en plan pues yo no lo entiendo que dice que te lo han puesto muy difícil en el concurso si se refiere a ella pero también se refiere a otras cosas pero le dice louis que a mí me pareció bastante lógico louis le dijo a lo mejor se refiere a que mientras tú estabas en la casa yo estaba en la otra casa cuando entretenía que guardar el secreto puede ser por eso y nerea me de decir eso empieza pero que estás hablando pero como me hablas así pero tú de qué vas pero bueno cualquier cosa para darle la vuelta a la situación y quedar ella como la gran dolida pero si te cuento por lo de que verdad se cabreó nerea tú no tú no la vas a volver a ver con los mismos ojos es que no puedo es que no puedo que yo entiendo que te caiga mal la hora tía que los teleñecos que en el magodeo sirven para ventilar es que estamos a 26 grados y son las 11 y 10 de la noche que yo entiendo que le tengas rabia a ustedes saben lo que es una frase hecha ustedes saben que a veces dicen ay dios mío y en el fondo no estás pensando en dios sino que es una frase hecha que tú dices porque ya bueno está socialmente tal pues hay otra cosa que es una forma de hablar vale entonces estaban en la sala de expulsión manu no perdón manu no estaba estaba daniela e laura y louis no se me han ido los nombres en un momentito daniela laura y louis estaba en la sala de expulsión y estaban hablando de que estaba nervioso dice louis buff tal y dice laura no sé por qué estás nervioso me ha puesto un chuletón a que te salvas tú que es una forma de hablar y todo el mundo y es retórico sabes lo que te digo que es en plan me apostaría a mi vida a que te salvas tú pongo la mano en el fuego que te salvas tú son formas de hablar no que laura aquí no ha hecho nada malo y ha pillado bueno no pilló violeta porque como siempre pilla violeta no pilló violeta porque dios grande sabe otra frase hecha pues va y dice claro cuando ya entró laura y tal que no se habían salvado le dice ve pues me debes un chuletón louis te dije que te ibas a salvar laura no dijo ni hizo ni provocó ni le hizo así con el pelo en la cara a nerea lo juro que si hay que poner a parir a la galera yo soy el primero bueno tampoco el primero pero bueno que si hay que ponerla a parir se pone pero no dijo nada y empezó la otra y tú de qué vas como que le vas a pagar un chuletón pero tú les juro que esto es en serio no es una discusión de broma ni en plan es que estaban haciendo de pepa y abelino en escenas demás no 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 bueno ya quisiera nerea tener el talento de pepa pero empezó a montar un drama pero un pollo porque tú de qué vas porque de verdad qué pasa que se lo vas a pagar a toda la casa también pero tú de qué vas invitando una chuleta y porque ella y porque no a la otra porque no se lo pagas a manu por ejemplo porque pero empezó así como vamos de verdad y ella es que de verdad te estoy demostrando todo el rato que estoy cambiando y tú no para de cagarla para cagarla para irme es que qué ha hecho y cada vez que veo una cosa de estas me acuerdo de la suscriptora que me comió la bola pensando piensa que louis puede que la esté tratando así para llevarla al límite y que salte pero pero si no hay dicho nada es que no ha dicho nada y la otra que chuletón y que chuletán es de verdad por favor pero qué pasa soy de verdad voy a tener que empezar a compartir mis los metas de panes porque de verdad hija para haber cambiado y para haber recibido tantos toques y encima lo que le dice la madre la madre louis lo hizo a posta porque tu madre no paró de discutir con la madre de louis entonces pues el mensaje era para su hijo y país a su hijo su ganador y que querías besitos nerea pues no le estás haciendo el concurso imposible a su hijo que te va a decir su madre un besito y yo te quiero más que a mi propio hijo ojalá haberte parido a ti y no a louis es que qué esperaba nerea no lo entiendo de verdad es que no de verdad y señor lo del chuletón ya ha sido la gota que colma el vaso yo entiendo que le tengas manía a laura pero también le tienes manía violeta a tu manera y luego se pone te lo dije tía está súper bien con él y luego que haces comiéndote la hombre entenderás que me moleste que no haya dejado que violeta tire la hamburguesa a la basura y te la hayas comido dice hombre tengo hambre van a tirar una hamburguesa a la basura le digo no la tires que me la como yo pero qué pasa que la disfrutaste la disfrutaste sabía rico su chochito es que empieza así y empieza a divagar y la gente que intenta como suavizar esto me parece a mí que tiene el embudo para unas cosas y para que adri un poco más y lo colgamos en la plaza del pueblo y no le estoy quitando importancia al comentario adri por supuestísimo que no pero que luego aquí se trata de invierno bueno nerea que haga lo que le dé la gana es una niña una niña bueno bueno y los niños no están para educarlos pregunto porque se lo ha intentado inculcar su madre se lo ha dicho y ella sigue requerre digo yo bueno ha tenido lugar en la cena esta que tienen previa al día de expulsión los que siguen nominados a mí lo siento pero esto del concepto de la cena antes de la expulsión me recuerda un poco perdón con el corredor de la muerte en plan uno de ustedes mañana no va a estar aquí en esta cena es que parece culo no sabes quién va a dejar la silla vacía de pronto ha sido el mayordomo con la escopeta en el estudio creo que no hay escopeta y pistola pero bueno de revolver bueno que por cierto daniela no quería ir pero claro el estómago empieza a rugir el hambre apriete dijo bueno voy es súper pero primero voy al baño dice lucía en plató porque lucía estuvo en plató con laura madrueño que dice la hora madrueño ay ojalá que disfruten de una escena tranquilita pero si el otro día tuvieron una escena tranquilita reina de mi vida y entró el súper dijo por favor tiraos de los pelos por coño que estamos en 10 se han hecho la bronca porque los chavales estaban comiendo y hablando de buen rollo y se vengan empiecen a hablar de a quién nominarían a quién quieren fuera a quién quieren matar a quién quieren echar del planeta sabes el súper echándoles la bronca y hoy dice laura madrueño bueno pues la cena está tranquilita y como somos pero si son ustedes o sea la cena son los principales que no quieran que esté tranquila ustedes como programa a nosotros como espectadores la cena es una excusa para que esto se pongan las botas y se vayan con el estómago y lleno o aguanten una semana más en caso de que se salven con un poquito de las tripas pero sinceramente gente te lo digo en serio a mí que esta gente empieza a hablar de a quién nominarían o quién merece salvarse o no sé qué me da exactamente igual pues lucía en plató dice que ve a manu que lo está llevando muy bien lo del tema de la nominación y que lo ve muy tranquilo y yo opino como ella pero añado sabes por qué está tranquilo manu bajo mi punto de vista porque él tiene claro que se va o daniela que le viene bien o laura que a él también le viene bien alex cómo va a decir eso pues por supuesto éste cree que a lo mejor la historia con laura se puede ir de las manos porque él a días es cariñoso y a días ya no quiere saber nada y ya no soy tu oso y sabe que eso le puede pasar de cara a la audiencia factura y que los gritos que está escuchando del exterior son todos relacionados con la carpeta de laura y él ha dicho pues ya que estamos puestos aquí quiero salvar mi culo que ésta se largue que dice maría josé galera que le gusta el manueste el manubro y bueno le queda otra como la madre violeta que por cierto la madre violeta debería pedirle disculpas a maría josé galera por decir y asegurar porque además ella estaba en un plató la tenía cerca no sé yo pero bueno en fin debería disculparse con maría josé galera por lo que le ha dicho no por nada más porque al final si riñen riñen y punto pero ya es la segunda porque la madre de violeta y jorge a la otra vez pusieron que diera un cerdo una cosa así en story lo borraron subieron un comunicado diciendo que les habían hackeado la cuenta subieron eso de edil y volvieron a recuperar la cuenta yo perdone pero a mí cuando me hackearon no fue la que nadie subió y se puso yo que sé viva marta lópez no empezaron a subir cosas de descargas de pdf gratis y cosas así se me huele un poco raro a mí ese hackeo ahora ahora cada vez que alguien pone algo en redes de lo que se arrepiente es un hackeo antes eran experimentos sociales en plan bueno esto que he hecho esta cagada de lo del caranchoa era un experimento social ahora la excusa es man hackeado super maite galdeano que puso a parir a la sofía luego dijo al día siguiente eso lo han puesto para herirme para separarnos lo había puesto ella y además era su voz y bueno da igual en fin que no merece la pena y ahora esto también nos han hackeado no sabemos con qué intención llamar cerdo a eddie pero si eso fue la hay que una cosa que repostearon o lo que hay mirar de verdad que yo ya de lo que vea la mitad espero que te lo creas la otra mitad a la basura y a la marea porque de verdad me tiene un poquito harto también estas excusas de una hoja que no pues a pechuga oye mira pues si lo he dicho me arrepiento es tan difícil pero bueno en fin señoras y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no está ya aquí por este vídeo compártelo comenta únete como miembro por menos de un eurito al mes vuelvo a estar a la frase tienes las vías para apoyar al canal de manera voluntaria en la parte inferior y nos vemos en un siguiente vídeo y a muchas y muchos bueno muchas porque chicos no me ha escrito ninguno a algunas de ustedes las voy a conocer en persona en la presentación del libro de medianoche que ya saben que es en terraza jueves 7 hoy para la mayoría de los que también bueno ya para todo el mundo porque este vídeo antes de las 12 no va a estar listo hoy jueves en la librería abacus en terraza vale así que espero que pasen una estupenda semana aunque ya les digo que el jueves yo voy a grabar vídeo si estoy muy cansado lo grabo el viernes pero yo estando allí les grabo vídeo gran hermano y nos vemos muy prontito muy prontito en un siguiente vídeo chao